¡Mira aquí mi reina! ¿Dónde está la más bonita de este mundo? ¡Madre! ¡Madre! ¡Hola familia! ¡Buenos días! Bueno, llegó el día Por fin Los días que pedí para la familia Y por fin han llegado Un par de deditas juntos Un par de deditas con los que descansar Es una reunión familiar Que hace muchos días que no les veo Es familia por parte de padre Que nos solemos reunir Como una vez al año Así que como tengo un poquito cara de sueño Trabajamos ayer Los dos y Iñaki y yo Toca unos días También él lo pasará bien Tiene libertad No. Y aún no Y hoy Ya estamos por fin juntitos, ya ha llegado mi chica por fin, que teníamos muchas ganas de verla, está el resto de la familia por ahí dentro y algunos en la otra casa que ahora vienen, es un pueblo en el que tenemos varias casas y luego date la vuelta que luego nos vamos a bañar en esa piscina que se ve ahí atrás que hace muy bueno y nos vamos a bañar. ¿Sale o no sale? Tenemos que empezar de otra manera, a ver esto que traigo aquí, gratis, gratis, hombre, yo sí, no, pero espera, espera, yo creo que eso es, no había tiempo de esperar, no, eso puede esperar, espera, no, y ahora encima se pone ya, bueno chicos, queréis los pelititos a la plancha, ¿no? Sí, mejor, la sarténcita y hala. ¿Seguro? Oye, Raúl, ¿sirve esta cosa? Señorita, es de... ¿Por aquí hay muchas? Bueno, no te tenga muchas protecciones. No, pero esa no, déjalo. No, déjalo que sí. Ya va casi ya, viento popa. Ahora, ahora, déjalo ya aquí, él se quema solo ya. Ya, ya, no te calientes y yo se lo se quema. ¿Se va a quedar sin aire entre la coccioneta y eso? Ahora, trae más palitos, déjalo que yo solo prenda. ¿Te ayudo? He dicho que los botes, pues nada, se los beben y ahí los dejan. Ah, uno es mío. Ya, pero los demás no son tuyos. No, solamente uno. Este, bueno, este y este que se me acabó. Ah, espera, espera, que se me hace aquí. Ahí, 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 ahí. ¿Ya? Ya está. Ya está. Perfecto. ¿Una entrada para aquí o algo? No, perfecto. Se pone una mesa aquí, una otra, una aquí, otra aquí y ya está. No, hombre, intentamos separar uno aquí y el otro aquí y nadie tenga que estar abierto de patas, ¿no? Lo único que sí, Raúl, esto es que se va a seguir sacando y comiendo. Hola, muy buenas. Bueno, esto es un cocinero chapuza, con poca experiencia. Con un contrato temporal de un día, con un contrato temporal de un día que va a durar media hora, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. Así que tenemos buena pinta, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, supongo que sí. Pablo, ayúdame a andar. Algunas cosas tendrán mejor pinta que otras. Pero buena pinta. Bueno, primera tarde de Sinana, tarde de viaje. ¿Qué decir? Pues vamos a ver. Opa, perdón. La casa entera para mí. ¿Qué conlleva eso? Que de una cama de un metro cincuenta, un metro cincuenta de ancho, ¿vale? Esta noche, un metro cincuenta de ancho será para mí. No es como suele pasar y todos lo sabemos, que son diez centímetros, veinte centímetros para nosotros, el resto para ellas. Así que, ahora mismo a descansar. Voy a tomar una Coca-Cola bien fresquita, unas papas o algo, y a ver la tele. Perdona, 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 pisa, le 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 pisa. Que te olvide de la letra, no la letra. Ah, para la letra. Ah, si ves, te haces, así. Como si hubieran, yo qué sé, se eljado la pierna. Y el mago, tipo J, de las otras más tebres al revés. Están todos sangriando, no sé qué. No, 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 que quiero, que quiero. Y todos los desvortes, el motociclismo, un tío que se rompe, se rompe un dedo del pie, un dedo de la mano. Llegó la noche, y como ya he dicho, hoy toca días separados. Estoy en Segovia, bueno, un poquito más allá de Segovia, y esta noche no hay nadie a mi lado. Daré coger sueño rápido, aunque me cuesta mucho cogerlo, así no estaré más. ¿Qué se le va a hacer? Mañana más día, y mañana más familia. Hoy día, dos con la familia, hoy estamos a cuatro, si no me equivoco. Y seguimos. Hoy hay una cosa muy graciosa, no nos fiamos de nadie. De absolutamente nadie. Tenemos el juego, en el que cualquier persona nos puede pedir algo, y eliminarnos. Exacto, si tú haces lo que te piden, te eliminan. Y tenemos cada uno que hacer a eso a una persona, y esa persona no sabe quién es, y no sabe qué es lo que le tenemos que pedir. Exacto, entonces nos pueden eliminar en cualquier momento, así que no nos fiamos de nadie. Surpense, nos eliminará. Aquí, como alguien le educará a mí a la piscina, ahí se queda. Nadie le salva. Nadie le salva. Buenos días. Hola, buenos días. Primera anécdota. Dos tíos buscando la mantequilla en una nevera, que no es que sea muy grande, y no aparecía por ningún lado. Llega una chica y dice, esta es la mantequilla. A ver, explíquenme ustedes ese misterio tan misterioso. Buenos días a todos, buenos días. Yo me quemé anoche, no, ayer por la mañana, y estoy quemada, quemadita. Me puse un ratito ahí, y tal cual me puse con la familia a ver un rato. Me quemé. Es un poco de sasta. Vamos a desayunar un ratito, que si no, no hacemos nada. Sí, lo tiene un ratito, pero es suave. Mira, como de este estilo. Es suavecito, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esta es muy mayor. ¿Muy mayor? Ya es muy mayor. Sí, tiene el color rojo y la roja. Esto tiene dos. Pero... ¿Entra conmigo que viene muy bien? Porque yo creo que le lo conoce. Sí, pero... Pero ellos saben cuando... Cuando ir a alguien le gusta. Sí. ¿Un calor? ¿Qué va a hacer esto? ¿Un calor en poco adentro? No, ni he entrado. No, dentro se está... ¿Aquí? 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 Sombra, te gusta estás ahí, ¿eh, reina? Gracias, muy amables. Yo estoy a lo mío. Muy amables. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la suya? Está calentita, calentita ahí ya. Pues imagínate ayer que hacía muchísimo más calor, hombre. Ayer nos daban ganas de meterla, te lo juro. No me extraña. Me hacía un calor. Pero pasa fatal. Sí, usa, pues si quiere. ¿No más? Pero sí, es la calentita. ¿Dónde vas? ¿Y enfrente la patata puesta? ¿Qué divertido? Cuando veamos la foto, veis a mi. Está que está en el video. Ah, vale, yo la era, ¿verdad? Vámonos por el... Estamos recogiendo todo. Y ha sobrado una barbaridad de comida. Impresionante. Cada uno nos estamos llevando algo. Y ya al final... Increíble. Vamos a guardar todo en el coche. El coche lo hemos dejado aparcado. Un poco más lejos. Pues estamos ahí muchas personas. Muchas familias, muchos coches. No sé como cuántos coches serían. Como seis coches o cinco coches. O algo así. O algo así. Listo. Así que bueno. Aquí estamos. Perfecto. Voy a enseñar la casa. Que no la he enseñado antes. Se me había olvidado por completo. Es una casita que tiene piscina. Que tiene de todo. Tiene el patio ahí. Y todo. Y que estamos aquí todos los coches aparcados. Esta piscina está el agua bastante calentita, la verdad. Y por otro lado tiene la parte de delante. Y no está no está nada mal. La verdad es que es una piscina muy una casa muy cómoda. La verdad. Mira, por delante lo que tiene es el lo que sería un jardín delantero. Eso de abajo es un merendero. Y aquí está el parking interior que tiene. Y allá abajo hay un río y hay una esplanada. Dos, tres, cuatro. No, 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 no. Ya la hacía muy realidad, eh. Oye, la salgo del suelo. La salgo del suelo. Oye, la dica. José. Tres, cuatro, cinco, ya estamos en el centro. Sí, claro. Dos, dos. A ver, para. Para, respira. A ver, respiremos, respiremos. A ver, respira. y recordad que si queréis que vaya alguien en su lugar 3, 4 ha contado por lo menos venga, espera, tuya, vamos tuya, vamos, tuya hay que cerrar el círculo podemos cerrar, pero entonces con un poquito de calma y con así un poquito de cerrar empezando por suavecito o sea, tú por suavecito pero en fin, mira a todos, tía venga voy claro, tía voy voy vamos a ir más fuerte o sea, es una buena o sea, es una buena mamá, la cámara mamá o Santi, me haces un beso para que me voy vale, pues me voy a despedir también ¿eh? está limpia ahí afuera que es el mejor ¿qué la es? mira, está ahí sí, tú también, está guapa a ver, chicas a ver, las piques Santi, que no se deje la cámara de fotos bueno, ya estamos en casa me vas a sorprenderle hola 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 hola